hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos la aventura aquí en pixar y bueno como voy a ir enseñando ya ha ido avanzando un poquito la casa vale bueno lo primero que decir antes que nada es decir que hemos tenido una baja y pirujita ha muerto nuestra tortuguita la asesinaron por aquí estaba dando unas vueltecitas por aquí la pobre y la asesinaron así que no hemos quedado sin pirujita creo que se llamaba sin el nombre que nos puso de shopping y la verdad pues que ya pues solamente ahora es mito tenemos un raptor que he tameado vale que todo esto lo he hecho fuera de cámara aquí lo tenemos que si queréis ponerle nombre pues ya me lo ponéis en los comentarios y el primero que me ponga el nombre ese es el primero que le vamos a poner el nombrecito a este raptor bueno también enseñaros lo que ha ido avanzando fuera de cámara vale como veis ya la casa ya va teniendo un poquitín ya de ambiente y aquí he hecho ya la zona de minería vale aquí tenemos la chimenea donde ya estoy haciendo todo el tema de los lingotes y esto el otro día me puse a cavar a cavar a cavar y aquí como veis pues fijaros hasta donde he llegado empecé a cavar a lo loco cogí bastantes materiales y como veis pues aquí sigue habiendo bastantes materiales aquí hay una cosita una piedra que esta piedra no la puedo quitar y según me informado tiene que ser con una varita mágica vale todo esto de todo el cobre este ya ya lo voy a dejar aquí de momento que ya tengo bastante vale así que esto cuando sepa cómo hacerlo de la varita mágica pues entonces ya empezaremos a esa zona de esas piedras que diga lo que sí me han dicho también es que en el tema del raptor vale vamos a dejar un momentito aquí a la libélula el tema del raptor me dijeron de que es para tamearlo tenía que tamearlo con la ballesta en vez de con con arco la verdad que no no sé por qué tiene que haber diferencia entre una ballesta y un arco de todas formas las flechas son las mismas no sé si será que a lo mejor pues con la ballesta por le incrusta más en la carne al animal pero bueno vamos a intentar ir a tamearlo a ver si podemos encontrarlo todavía el daño vamos a dar daño vamos a ponerle resistencia salud salud le subimos daño resistencia salud ahí está vamos a ver si ese raptor en el aire en serio y me ha dado hasta un bocadito a ver si me está siguiendo una mierda de mosquita una mosquita muerta vamos a ver si está todavía el raptor donde donde lo dejamos en la cueva que estaba atrapado te ha subido la temperatura más lo malo que es de noche y no me gusta salir de noche porque ahora es mito el problema es que no me acuerdo en qué cueva estaba esto que es una una tortuguita vale no me acuerdo en qué cueva estaba y esto va a ser un problema porque a ver ahí hay un cocodrilo aquí no era porque esto está cerca de casa y cerca de casa no era eso sí me acuerdo yo tiene que ser uno en unas cuevas de estas que es que estaba aquí cerca ya me estoy quedando sin estamina hay que subirle la estamina a este teranodón porque se cansa demasiado pronto vamos a ver a ver si la recupera vale es un sapito tiene que estar por aquí alguna zona que haya por aquí donde haya agujero creo que era por aquí vale sí creo que era por aquí donde cayó pero está muy despacito esto es una araña vale nada más a ver a ver aquí aquí por aquí tiene que ser esto que es este árbol coño vamos pero a lo mejor ya ni está por aquí es que esto es lo malo que esto ya ni estará por aquí el rex no no lo veo lo cual uff esto tiene una pinta que no vea eh no me quiero meter tampoco muy adentro vale vale el rex no está aquí ya vale me está siguiendo un vampiro o yo que sé un murciélago vamos a salirnos de aquí y vamos a ir a la zona donde están los rex a ver si podemos tamear uno aunque va a ser un poco complicado ya lo digo que no va a ser tan fácil como parece vamos a esperar aquí que se recupere la estamina vamos a comer también un poquito vale necesitamos agua vale un raptor como no como no tiene que venir a dar por culo un raptor vamos a alejarnos un poquito y a ver si puedo beber agua si puedo beber agua tranquilamente quédate aquí eh muchachos vamos a ver si puedo coger esto para que me salgan vallas negras que no no me han salido vale vamos para arriba y vamos a ir vamos a ir a la zona peligrosa esta es la zona del desierto aquí donde ya peligra bastante porque aquí hay arañas hay escorpiones hay argentavis hay muchas cosas peligrosas lo malo es el boquete lo que veo en este mapa es que hay muchísimo hueco lo malo es que tamear un rex mira ahí hay uno pero tamearlo y encima traértelo para casa va a ser bastante complicado mira un nivel 10 un nivel 10 creo yo que me lo puedo cepillar de un me la voy a jugar vale no eh un cangurito mira un cangurito hemos visto ahí espérate a ver si me puedo traer a rex a un sitio más seguro mira mira se va a distraer se va a distraer ahora mismo con ese con ese teranodón con ese teranodondillo con ese a ver viene viene que viene que viene guay es que es complicado corre demasiado y eso que es un nivel 10 a ver donde podemos traernos a este a este rex mira voy a intentar traernoslo aquí mira allí hay otro rex a ver que a ver que nivel es lo que pasa es que no quiero que caiga aquí a la cueva ah vale nivel 10 este es otro este es el mismo vale me ataca uno y de repente vienen dos ahí a atacar pero que ha sido eso ah vale un ave del terror a ver ahora donde ha ido el rex vale el rex está allí a lo lejos wow que es que esto está lleno de uff quitar como me han dejado eh 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 hostia va para un boca que me han dado madre mía en serio es complicado venir a tamear aquí nivel 25 vamos a ver vamos a ver porque esto lo veo yo un poco complicado ah y ahí viene el raptor otra vez es que no me dejan no me dejan a ver y aquí hay argentavis a ver es que no quiero no quiero que caiga en la cueva no quiero que caiga en la cueva pero es que sería jugármelo mucho ¿no? con los argentavis que hay ahí es el que viene eh despega 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 tío coño le pasaba que no despegaba vamos a ver vaya tela vaya tela vaya tela a que a que a que a que dopo a mi animal vale le he tirado dos flechas y de momento nada de momento como si nada vamos a ver que le podemos poner eh le vamos a poner de momento estamina porque bueno esto sigue resistencia es que el argentavis le está siguiendo a al rex vamos a ver a ver si me los puedo traer por aquí es que hay un escorpión aquí también está la cosa chunga eh a ver nivel 1 pero vamos un nivel 1 no te lo vas a cargar en serio joder un nivel 1 y no he tenido cojones de cargarmelo vamos a ver a ver si puedes recuperar la vida macho que te queda poca vida ya vamos yo lo que no quiero es perder ahora encima no quiero perder al teranodón oye como era dormir el escorpión no me acuerdo vamos a ver ay corre corre que viene que viene vale yo lo he dormido vale vale lo he dormido pero vamos no es porque quiera tamearlo ni mucho menos no me interesa para nada tamear ahora un un escorpión lo que quiero es que por lo menos me ayude aquí algo a ver si puedo es que no me acuerdo tampoco como se tameaba creo que había que meterle algo que no era comida no me acuerdo exactamente donde he puesto la comida vamos a ver vamos a meterle comida ah no vale este era ah bueno si pues mira se ha tameado yo me creía que era con carne podrida vale era con carne podrida bien 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 aquí te voy a poner que seas agresivo vale que seas agresivo y por lo menos me ayudes un poco tío lo que no me interesa son hienas vale el resto ahora tranquilito le daré desde aquí a ver un momentito que no vengan las hienas vamos a ver si puedo ponerlo en primera persona va ni de coña cuidado que no me fío un pelo de que me vayan a venir por detrás oye y me puede pillar también un argentavis que no y si me pillo un argentavis pum le di hostia pues lo he dormido lo he dormido en serio hostia pues si 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 lo he dormido un nivel 12 venga 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 una rentavis también me vendría bien vamos a meterle comida corriendo no no corre corre que viene otro que viene otro toma eso por si acaso no no pájaro no no pasivo 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 vale me la estoy jugando ya tío aterriza ¿dónde está? no pero tío ahora me he quedado pillado en serio no me jodas no me jodas que me he quedado pillado bueno lo tengo que matar porque me he quedado pillado quita no corre 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 no no y vaya toma por saco el teranodón también muerto muerto todo cristo por culpa del puto rex el puto rex me ha comido guay ahora hemos perdido todo ahora perdemos todo bueno pues ahora no tengo ningún rex y el problema es que no puedo hacerme a ver si puedo corriendo lo más rápido posible hacerme una silla de rex voy a tener que tener de rex no de de teranodón a ver si ya he de montar pero es que encima lo malamente que ponen esto ahora no sé que silla el argentavis esto hace falta cuero y madera y el del otro lingotes de cobre pelaje y cuero vamos a ver otra vez vamos a ponerlo en primera persona vamos a ver pelaje hemos perdido todo lo que teníamos todo lo que teníamos encima es que encima encima lo mal que va todo esto porque es que ahora yo me quiero pasar me quiero pasar esto y no puedo no puedo porque esto es una puta mierda en serio tengo que pasarme esto que es porque coño está pasándolo ahí arriba porque lo está pasando ahí arriba vamos a ver 6 93 vamos a pasarlo aquí arriba joder en serio lo que hay que hacer para pasar las cosas esto espero que algún día lo arreglen porque es que es increíble lo lento y lo torpe que es madera no tengo madera no tengo madera es que con el rastro no quiero ir a no quiero ir allí porque es que yendo por tierra es horroroso vamos a ver silla de teranodon y esto era silla de raptor que ya lo tengo de argentavis me hace falta lingotes de cobre lingotes de cobre que tengo por aquí que tengo ya aquí guardados vale vamos a pasar unos cuantos que no sé cuánto era pero vamos a a la ligera crear venga tío joder madre esto es lo malo del menú del juego es muy muy lento la verdad muy lento argentavis y ahora porque no me sale para poder crearlo joder en serio vamos a ver que me hace falta porque no me sale ahora que es lo que me hace falta ahora 20 me hacen falta 20 vaya hombre he cogido 14 14 me hacen falta 20 vamos 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 vale le damos a crear vamos corriendo para abajo y hacemos uno de argentavis vale ya tenemos uno de teranodon y todo esto lo vamos a soltar por si acaso vamos a ver dejamos esto por aquí y el pelaje lo dejamos también aquí bueno si ahora no tengo flechas claro es que el problema ya le he perdido todas las flechas menos mal que deje flechas aquí pero no tengo ahora flechas para dormir bueno en serio si es que esto es el problema esto es un problema en serio esto es un problema que no que no voy a poder consiguiendo no ni de coña vamos ni de coña voy a poder recuperar las cosas va a ser muy 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 complicado ahora ahora vendrá algo y me matará como es normal vamos vamos necesito vallas negras crear venga flechas donde estás joder es que lo malo de esto es el moverte por los putos menús de la manera que te tienes que mover vale ahí hay un teranodón venga vamos vamos a por él vamos a por él vamos 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 ¿dónde está? aquí corre 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 vale mira con lo bueno que lo tenía yo váyate y ahora voy y fallo y le doy y le doy a otro que estaba allí atrás hostia que me lo he cargado no me joda pero ¿por qué me lo he cargado? en serio este también me lo he cargado vaya tela que desastre vamos a ver si yo lo que quiero son las flechas tranquilizantes tío no ah claro es que le da con las normales vamos a ver me pondrá las flechas ya pero ¿por qué me los cargo? en serio yo ya que yo con este juego estoy flipando ya en serio no sé ya ni qué hacer ya con este juego al final pues pierdo pierdo todo porque ahora mismo no tengo cojones de coger un un teranodon en fin se va ahí todo al garete he perdido todo lo que tenía crear todo otra vez madre mía moverse por el menú lo odio en serio lo odio es lo peor que hay en serio vale necesito un teranodon por favor un teranodon algún teranodon por ahí pero es que encima lo quiero claro es que a lo mejor ahora con el con el daldo tranquilizante pues no no vale bueno pues nada me la voy a jugar me voy a ir andando hasta allí a ver si puedo pillar el argentavis pero vamos un cocodrilo y todo ahí ni de coña vamos vamos si yo si yo creo que voy a vivir yendo hasta el desierto la llevo clara pero bueno habrá que jugársela a ver si puedo encontrar un teranodon por el camino un rastor nivel 43 me persigue me persigue me persigue me persigue el rastor me persigue pero yo corro más que el rastor ay me ha carenado ahí hostia cuidado cuidado el rastor me está persiguiendo corre 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 madre mía pero que coño es que no dejan de pers... venga si ahora una plantita de esta no en serio no 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 unas plantas de esas que no me de... que me va a ralentizar joder en serio vaya tela con el jueguecito es que no me puedo parar no me puedo parar ni siquiera vale no me puedo parar ni siquiera a poder curarme agua agua vamos 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 llegaré pues nada mataremos a todo lo que se ponga por medio ¿no? no veo no veo pero ¿por qué no veo? joder en serio bueno ya que estoy aquí pues vamos a ver salud corriendo venga vamos vamos a ponernos un poco de salud velocidad no velocidad de correr a ver pero ¿por qué? ¿por qué se me va todo al quinto coño? en serio es que no lo entiendo tío no no daño voy a ponerme más daño todavía bueno allí allí veo mi mis cosas vamos a ver a ver si está vale un albe de terror la cuestión mira todavía están allí los rentavis a ver si me puedo cargar el albe de terror vale inconsciente vale el alacrán ha muerto venga corriendo le vamos a meter carne a este vamos a empezar también aquí animales por un tubo vamos a empezar vamos por un tubo pero tela vamos a ver vale y ahora como cojo yo como bajo yo hasta ahí bueno si tengo ya mi amigo pues mira en toda la cabeza vamos a ver si lo podemos dormir desde aquí ya que se ha caído así pues voy apañado vale me dijeron que con una ballesta vale el argentavis ya ha sido derrotado fuera argentavis fuera ave del terror tameada a ver si por lo menos me pueden me pueden defender vamos a ver vamos a poner los silbidos agresivos para que me defiendan vale veo que el raptor el rex no se tamea tampoco así me quedan 25 flechas hay ya por fin ha caído vale vale perfecto ha caído a ver como coño bajo yo ahora está allí vamos a ver vamos a hacer una cosa ahí corriendo corriendo bajando no uff uff vale 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 vamos a coger primero mis cosas mis cosas vamos a retirarlas todas perfecto las tenemos y corriendo 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 vamos ahí a tamear al rex venga 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 le metemos comida bien vamos a meterle más comida venga vamos vamos y le metemos más comida vale estamos en un sitio que no que no tenía que haber metido no me tenía que haber metido aquí vamos a ver venga venga subir de nivel defenderme ah mira aquí está ah no hay un cofre aquí vamos a ver que lo contiene vale contiene carne en serio vale ya tenemos al rex tameado perfecto y ahora viene la cuestión como coño subo yo al rex desde aquí vamos a ver vamos a ver a no ser que forme una especie de escalera ahora tendré que coger eh eh tranquilo eh tranquilidad las masas que estoy intentando hacerte una escalera tío vamos esta escalera me va a llevar aquí medio baño vamos a ver ahora hay que hacer una escalera para que puedan subir estos tres animalitos vale eh así despacito vamos subiendo mira ya tenemos aquí a este casi madre mía en serio vamos a tener que hacer unos pedazos de escalera que no vea que flipa vamos en serio vamos a tener que hacer una especie de escalera demasiado grande me parece a mi no crees vale vamos a ver si puedo aunque sea porque por aquí podréis subir ¿no? aunque mi teranodón está muerto ahí uff lo malo es que se haga esto de noche y yo no quiero que se haga de noche aquí vamos a ver eh comer hostia me estoy muriendo de sed ya mismo ay no 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 quiero caer no quiero caer vamos a hacer vamos a hacer una pasarela tío pero no te me pongas joder en serio tío no te me pongas en medio colega a ver a ver veníse todos para cambiar vaya tela vaya tela esto que es lo que es consumible esto es caquita ¿no? que te ha hecho caquita ¿no? vamos a ver tío Rex no puedo hacer la silla todavía de un Rex porque la silla es en el nivel 70 ¿vale? así que voy a intentar porque voy a intentar quitarmelo de aquí porque es que ahora se ha quedado pillado y no puedo hacer la puta escalera en serio venirse para acá tío ahí y ahora pues a ver si puedo decir que os quedéis tranquilitos ahí eh silbarso parar todo ahí está perfecto vale me quedan 34 me quedan 34 de todas formas voy a tener que que pegar varios picados y picar más por aquí ahí lo que hay que hacer para llevarse un Rex vamos la aventura va a ser cojonuda creo que este episodio lo vamos a tener que hacer en dos partes porque obviamente no voy a llegar ni mucho menos hasta casa en 0,2 y ahora para subir a esta gente por aquí eso va a ser vamos vale como tenía todo esto me da igual gastarlo porque aparte me quito peso de encima ahí venga 8 me quedan subo aquí 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 vale y ahora no me queda nada y lo cual vamos a romper todo esto porque ahora tendré que hacer una especie de subida aquí vale esta arena esta arena no vale porque se rompe vale bueno esta arena pues se jode bastante vale esta arenita esta que se va cayendo toda vale perfecto si va cayendo y espera que caiga toda y haré otra especie de escalera aquí madre mía pues en serio que esto aquí queda para rato vamos a ver si puedo hacer la escalerita aquí ahí 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 está más o menos ya está hecha la escalera aquí y ahora vamos a poner esto hasta que llegue aquí y vamos a ponerle más escalera por aquí ahí 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 perfecto esto digo yo que esto se va a formar aquí una aquí otra aquí y aquí vale vamos a ver si podemos tapar esto dos vale tapado vale ahora viene la cuestión es como me traigo yo a los animales por aquí por aquí a ver esto vamos a ir poniéndolo poquito a poco ahí que vaya cayendo ahí ahí vale muchachos venir todos se olvido de que me sigan vamos a ver si vienen vamos a ver que me sigan todos hasta aquí ahora se han quedado pillados en serio esto es una gran aventura vale muchachos venga seguidme por aquí arriba a ver si sois capaces con que me siga el rex los demás me dan exactamente igual eh quítate rex coño encima que quiero quitar esto para que puedas coger mira 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 que ha cogido ha cogido el rex pero tío quítate de en medio pero tío no te me pongas en medio venga vamos rex tú puedes venga tío madre mía voy a tener que romper aquí un montón de cosas para que cojas tío en serio venga la que estoy liando para que coja el rex venga vamos tío madre del amor hermoso la que estoy liando para que luego me lo maten en serio con todo vale vamos a ver vamos a comer hostia me estoy quedando sin mierda mierda a ver si hay alguna que me de que me de agua no que me están matando que me están están atacando tío ahí ahí no no te caigas otra vez me cago en todo lo que se menea me cago en todo lo que se menea que van ahora y se caen ya que lo tenía aquí arriba en serio otra vez para abajo otra vez para abajo otra vez que me sigan esto es un show en serio venga vámonos esto es lo malo de que no puedo hacer todavía la silla venga vamos ahora estáis todos enfilados por ahí arriba necesito seis no tengo no sé no sé cuál de ellas es la que me da agua vamos a ver usar objetos algunas de ellas tienen que darme un poco de agua pero creo que ninguna te estás hidratando mira ya me están siguiendo ya me están siguiendo vámonos muchachos donde haya agua donde haya agua lo más rápido posible donde haya agua hay aquí aquí agua hay ahí ahí bien bien de puta madre vamos a ver tú que tienes aquí que te puedo subir te vamos a subir de momento salud tiene seis mil y pico lo cual vamos a meterte el daño el daño cargar también vamos a ver resistencia daño sobre todo ahí está mucho daño que tengas mucho daño y tú ya que estás por aquí vamos a ver que te vamos a subir a ti daño también un poco de vida y el escorpión que tenemos aquí no te digo yo que al final me traigo tres animales vamos a ver a ti te vamos a subir salud tiene mil y pico daño también te vamos a subir resistencia un poco de salud ahí está bueno señores pues vamos a dejar por aquí el capítulo que ya lo llevaré fuera de cámara vamos a intentar llevárnoslo hasta casa a ver si sobrevivimos así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias.